Música Música DJ Sonu Noc DJ Sonu Noc DJ Sonu Noc Charo Ojemo Charo Ojemo Charo Ojemo Música 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 Și Música 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 俺 caga de Puririano 俺 caga de Puririano Puririano Caba arras Oje cavas no a todo mi escena 俺 caga de Puririano 俺 caga de Puririano 俺 caga de Puririano Dj son uno Dj son uno Charo Ojemo Una mía quinta, una mía quinta, una mía quinta La que el huma la llevi, ya te lo llevi Ya vamos a la caída de aquí para juntar Una mía quinta, una mía quinta Una mía quinta, una mía quinta La que el huma la llevi, ya te lo llevi It's a mo-dot-eft